Hola amigos, en esta ocasión vamos a preparar para aquellas personas que no saben bien cómo hacer un arroz, vamos a preparar un arroz amarillo con azafrán. Es igual que un arroz blanco, solo que le vamos a agregar azafrán. Ustedes aquí van a aprender las medidas del arroz para los diferentes tipos de arroz que encontramos en el mercado. En esta ocasión vamos a necesitar para esta receta este arroz de grano largo, así como lo ven acá, un arroz de granito largo. ¿Ve? Vamos a necesitar sal molida, azafrán y aceite normal de su preferencia. Una olla como esta o caldero, si usted prefiera, la cual hemos encendido para calentar. Entonces vamos a empezar esta receta mostrándole a ustedes. Le vamos a agregar un poquito de aceite, mírenlo como se ve aquí en el fondo, en el fondo. Solo un poquito de aceite, el arroz. Vamos a agregar un poquito de sal. Usted la puede medir con una cucharita, una cucharadita de sal a su gusto. Y esto es como se va a ver nuestra base para nuestro arroz. Estamos listos para babar nuestro arroz. Vamos a preparar en esta ocasión aproximadamente una libra de arroz, libra y cuarta. Yo lo voy a estar sacando en este vasito. Usted lo saque con la medida de arroz que usted entienda, que le hace fácil a usted. Sacude bien su arroz del vaso. Y esta es la cantidad de arroz que vamos a cocinar un poquito. Y sería aproximadamente una libra y cuarta de arroz. Aquí vemos nuestro arroz. Vamos a lavar. Aquí vemos nuestro arroz. Como va soltando todo ese líquido blanco. Usted lo que queremos, que suelte todo eso blanco, es el almigón del arroz. Para que nuestro arroz salga blanquito y graneadito. A un momento de cocción. Se lo puede lavar dos o tres veces, las veces que usted quiera. Ahí lo voy a escurrir. Voy y lo lavar. Hasta que usted vea que el agua aclare lo suficiente. Ya como el agua se ve transparente. Aquí tenemos nuestro arroz listo. Para echarlo a la olla. Que ya está previamente calentada. Con la sal de base. Esta es la manera como le vamos agregando. Para cocinarlo. Que escurre todo su arroz. De esta manera. Y lo abre en la olla hasta... Regalo por toda la olla. Entonces a este arroz ahora le vamos a agregar un poquito del azafrán. Para darle ese colorcito amarillo que queremos lograr. Miren que rico. Va viéndose este arroz. La cantidad de azafrán que usted va a colocarle al arroz va a depender de que tanto color usted le quiere dejar al arroz. Si lo quiere bien amarillo se pone un poco más. Si lo quiere así como clarito ahí estaría bien un poquitito así. Yo lo voy a poner un poquito más. Porque quiero hoy que me quede un poco amarillito. Un poquitito más. Además recuerde que cuando le echas agua. Se diluye un poco el color. Pero ahí está perfecto. Para mí. Si ustedes oyen a... Una vocecita por allá en el fondo. Es porque como estoy en casa. Ya saben que los niños andan por ahí. Y también quieren participar en la grabación del video de la cocina. Mi hijo ya tiene tres años. Y me está diciendo que si me puede ayudar. Ya se les sabe. Bueno miren que bonito. Este color de este arroz. Vean. Que hermoso se ve. Ya usted se imagina esto al final. Cuando esté cocido. Porque ahí está totalmente crudo. Entonces amigos. Lo siguiente que vamos a hacer es. Tomar agua de nuestra llave. Si está tibia. Mucho mejor. Para echárselo a nuestro arroz. Ya usted sabe que la misma cantidad que utilizó de arroz. Vamos a utilizar de agua. En esta ocasión vamos a utilizar. Un vaso. Y medio. Que fue la cantidad de arroz. Que yo utilicé. Hoy día. Así que apenas tape. Nuestro arrocito. Y eso es. Como va a quedar. Luego de que eche. Su agua. Si tiene algunos grumitos. El arroz. Porque se compacta. Al sofreírlo. Entonces con la cuchara. Usted se lo va. Removiendo. Hasta que quede todo. Sueltecito. Así miren. Así es la idea. Para que quede bien. Sueltecito. Nuestro arroz. Entonces amigos. Miren ya como está. Nuestro arrocito. Le subimos el fuego. Y lo vamos a dejar. Que seque. El agua. Destapado. Si quiere. Lo puede tapar también. Así coce más pronto. Ya eso es opcional. Igual se va a cocer. En el mismo tiempo. Quizás tapado. Dure unos minutitos. Menos. Pero así. Evapora más rápido. El agua. Como pueden ver acá. Ya nuestro arroz. Está seco. Ven. Lo movemos nuevamente. Que bonito está. Y le bajamos el fuego. Y le ponemos su tapa. Por unos. 18 a 20 minutos. A unos 18 minutos. Usted lo destapa. Como vamos a hacer en unos minutos. Para ver si ya su arroz. Está cocido. Entonces amigos. Ya como podemos ver. Pasaron nuestros. 20. 18. 20 minutos. Vamos a ver. Que tal nuestro arroz. Y ya nuestro arroz. Está cocido. Mira que lindo. Graneadito. Y bien amarillito. Bien rico. Entonces ahora. Lo que vamos a hacer. Es apagarlo. Y proceder. A emplatarlo. O servirlo. Con nuestro acompañamiento. Para que usted vea. Que rico. Y sabroso. Va a quedar nuestro arroz. Bueno amigos. Como pueden ver. Aquí está nuestro arroz amarillo. Listo. Para comer. Miren que bonita la presentación. Y el emplatado. Usted este arroz. Lo puede combinar. Con lo que usted prefiera. Sea pescado. Carne. Ensalada. Lo que prefiera usted. Y lo puede decorar. Como usted guste también. Y a la forma que usted desee. Ahora lo que vamos a hacer. Es probarlo. Mira que rico. Bien. Graneadito. Trata su receta. Perfeccionelo. Y. No olvide darle like. Si le gustó esta receta. Y suscribirse a mi página. Para seguir viendo. Más recetas. De mi cocina. De sabores de mi cocina. Los veo en la siguiente receta. Buenas tardes. Buen provecho. Chao, chao.